Para así fundamentar su mejor ingenio, vamos a esperar primeramente que el hermano David Álvarez pase adelante y lea la parte que a él le corresponde. Gracias. Vamos a esperar que también la hermana Rua Esther Aragoní pase a este lugar y ella también le dé lectura a la Palabra de Dios. Amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el avivamiento del agua por la Palabra a fin de presentarse a sí mismo. Una Iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odia jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros del cuerpo, porque somos miembros del cuerpo, y de su carne y de su beso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, pero yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Muy bien, Dios bendiga a estos jóvenes que hoy se profesan amor el uno con el otro, y hacen votos matrimoniales. A los novios, o ya a los casados, porque ya ellos formalizaron su unión por la vía civil, hoy vienen a recibir la bendición de parte de Dios. El hermano de Vía Álvarez, el hermano de Vía Álvarez, queremos decirle en esta noche que le invitamos a recordar que únicamente el amor y la fidelidad le servirán como fundamento de un hogar dichoso y perdurable. si los solemnes devotos anticipados ante la ley habrán confirmado ante Dios y esta congregación se mantienen íntegros y con perseverancia buscan hacer la voluntad de su Padre celestial, su vida se llena de gozo, y el lugar que ahora comienza tendrá paz permanentemente. Solamente los hogares que tiene a Cristo como centro pueden ser hogares de paz y hogares territoriales. Yo quisiera que los novios ahora, por favor, se pongan de pies y se paren aquel año. David Alexander, habiendo tomado ante la ley arruesté a Aragonés por tu legítima esposa, ¿quieres vivir a ella conforme a la enseñanza de la palabra de Dios en el santo estado del matrimonio? La amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en todo tiempo, ya sea en salud o enfermedad, y te conservarás puro para ella mientras los dos vivan. ¡Sí! ¡Sí! Ya, pobre hermano, que aquí nadie es ese que no. ¡Ruester Aragonés, habiendo tomado hasta la ley a David Alexander Albae, por tu legítimo esposo, ¿quieres vivir unido a él conforme a la enseñanza de la palabra de Dios en el santo estado del matrimonio? ¡Sí! Lo amarás, lo consolarás, lo honrarás y lo cuidarás en todo tiempo, ya sea en salud o enfermedad, y te conservará pura para él mientras los dos vivan. Muy bien. ¿No? Sí. ¡Ay! Queremos saber si alguna pregunta esta noche se dé como garantía de ese voto matrimonial que hoy en el santo estado se publica uno a otro. La palabra de Dios nos enseña en la Sagrada Escritura que toda unión que se hace o que se hacía en el tiempo bíblico había que dar a cambio una prenda como señal de garantía de esos votos que ambos se prometían. y esta noche pues los novios también han traído anillos con los cuales ellos también van a de una manera visible a prometerse amor el uno con el otro. El anillo de boda es el signo exterior y visible de un vínculo interior e invisible que une dos vidas fieles en perfecto amor empresta y testimonio de la promesa que se han hecho que pósense con estos anillos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que Delby le ponga el anillo a Ruth y Ruth también entrega el anillo a la mano de él. ¡Gracias! 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 Muy bien. Y mañana David Alexander Álvarez y Rubén D. Aragolet, consciente en su santo matrimonio, ya habiéndolo declarado ante la ley, ante Dios y ante la congregación, y a cuyo fin han dado empeño, amor, de fe y de palabra, lo reconocemos como esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo y el Fiel Consolador, así que ya no son dos sino una sola carne, por tanto Dios lo unió y ningún hombre lo separe. Yo quiero que la congregación se ponga de pie. Vamos a orar por esta pareja en esta noche. Dios eterno y Creador y Consolador del Genio Humano, Dador de la Vida y Dador de la Gracia Espiritual, te suplicamos bendición para este hogar que hoy comienza. Te pedimos Señor que así como tú estuviste en la boda del canal de Galilea y sin de ayer primer milagro, así te pedimos que tú estés en este hogar que hoy comienza con el hermano David y la hermana Ruth. Te pedimos Señor que tu gracia y tu poder siempre esté con ellos y que tú seas el centro de su vida. Señor, que todas sus quejas, todas sus cargas, Señor, que ellos aprendan a depositarla en tu mano. Señor, te pedimos que tú seas el centro, Señor, de este hogar. árCA a diez limpi, Señor, todos los los cargas.